La Zonoteca Radio Misticius Este Sancocho psicodélico con una excelente banda de Maracaibo, Venezuela, que se llama La Gallera Social Club. ¿Tienes algo para contarnos de ellos, Luis Fer? Pues sí, ellos se formaron hace más o menos unos cuatro años, está conformado por Carlos Guillén y los hermanos Alexis y Miguel Romero, que vienen explorando los sonidos de la tradición afrovenezolana y gracias a una serie de encuentros nosotros los invitamos a Colombia, estuvieron aquí, hicieron una serie de presentaciones y de una de esas presentaciones nosotros compartiremos un video a continuación. Este Sancocho psicodélico, como ellos lo llaman, gritos de los pueblos oprimidos, es esta canción llamada Young Venite, que les traemos La Gallera Social Club, Nujoropo y Ritmo Santos para ustedes en la Zonoteca de Radio Misticius. La Gallera Social Club, Nujoropo y Ritmo Santos para ustedes en la Zonoteca de Radio Misticius. La Gallera Social Club La Gallera Social Club, Nujoropo y Ritmo Santos para ustedes en la Zonoteca de Radio Misticius. La Gallera Social Club, Nujoropo y Ritmo Santos para ustedes en la Zonoteca de Radio Misticius. La Gallera Social Club, Nujoropo y Ritmo Santos para ustedes en la Zonoteca de Radio Misticius. Ustedes acaban de ver el clip de Young Venite en una sesión en vivo especial para Radio Misticius, grabada en el Centro Cultural A Seis Manos de Bogotá con el apoyo de Radio Pachone. Esto hace parte del disco Echos del Tercer Mundo Volumen 1, que al igual que toda la discografía de La Gallera Social Club se encuentra para libre descarga desde su sitio de internet. Exactamente, los invitamos entonces a conectarse a www.lagallerasocialclub.com para descargar la música y conocer más acerca de esta interesante banda de Maracaibo. Y asimismo los invitamos a seguir conectados con la Zonoteca de Radio Misticius aquí en la franja musical de Canal Capital, Televisión Más Humana. Chao gente, nos vemos en la próxima.